Rescatar hobbies que no puedes practicar por falta de tiempo, pintar, desempolvar esa guitarra que tienes arrumbada, leer, etc. Esto te va a dar libertad, porque nos hemos forzado a estar encerrados, pero el hecho de que tú lo uses para cosas que a ti te llenan, te va a dar sensación de libertad interna. Busca formas de relajarte. La respiración nos ayuda muchísimo para reducir la ansiedad. El ejercicio te ayudará a liberar endorfinas. Lo puedes intentar escuchando la música que te agrada. Haz contacto con otras personas. Ya que tienes acceso a internet, aprovecha las herramientas, haz videollamadas, varía los temas de conversación, etc. Ten cuidado con las notas amarillistas o los fake news. Evalúa el tiempo que estás frente a los noticieros y valora qué tanto puede llegar a afectar tu estado de ánimo. Que tu espacio de confinamiento sea tu templo. Trata de crear armonía, de mantenerlo ordenado, como un espacio de protección y bienestar y de calma para ti, para que no lo sientas como una cárcel. Acuerda con las personas con las que vives una distribución de espacios, para que tengan espacios individuales. Esto solo en la medida de las posibilidades. Aquí quiero subrayar la palabra acuerdo. Solo bajo acuerdos se puede coexistir en una relación personal. No necesitas estar todo el tiempo junto a la familia. Date el tiempo para estar solo. Trata de revisar tus ideas. ¿Qué hago cuando la irritabilidad comienza a desbordarse? Aquí te voy a dejar en pocos pasos la técnica El Retiro. 1. Identifica las señales corporales. Si tengo dolor de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco, gastritis o dolor de estómago, respiración agitada, sudoración, boca seca o tensión muscular. Una vez detectadas estas manifestaciones corporales, punto número 2, retírate. Como estamos en confinamiento, no puedo salir a un lugar público, pero si fuera de la casa o a un patio. Puedo tomar un vaso de agua, caminar un poco, escuchar un poco de música, etc. Punto número 3. Aprende a respirar. Recuerda que no es la respiración habitual a la que estamos acostumbrados, sino que hay que soltar la tensión del abdomen. Haciendo respiraciones pausadas y profundas. De esta manera, vamos disminuyendo la agitación y a sentirnos más relajados. Punto número 4. Date un tiempo para meditar. Para hacer conciencia de nuestras sensaciones, pensamientos y sentimientos. Se trata de darme cuenta del por qué pienso lo que pienso y cómo ello me puede conducir a la violencia. Bueno, hasta acá el retiro. ¿Cuándo se va a terminar la cuarentena? ¿Qué se quedó pendiente en mi trabajo? ¿O qué sigue? Son preguntas que quizás por el momento no podemos responder. Así que por ahora, mantén la calma. Céntrate en el presente, en el aquí y en el ahora, en tu cuerpo. No olvides tomar las medidas de prevención, que seguramente ya conoces. Lávate las manos constantemente. Toma tu sana distancia. No estornudes al aire, así que cúbrete con la parte interna de tu codo. Si usas cubrebocas, solo tómalo de las ligas y no toques la tela. No toques tu cara. No toques tus ojos. No tengas contacto con otras personas, ni saludes, ni abraces. Y por favor, quédate en casa. Contáctanos en Facebook Reducación Hombres o en Contingencia Estamos Juntas. Teléfonos 492-925-2914 o 492-180-8031, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30. Llegó el Día del Señor. Mi vida, tómalas, Señor. Tú que has querido quedarte conmigo. 10 Domini, Misa Dominical, sábado, 18 horas, Telemax, por ti. No salgas de casa, tenemos buen cine mexicano. La Choca, Martín, un contrabandista, vive en una choza perdida en la selva con La Choca. Su mujer, amargada por una cicatriz que le cruza la cara, vive una vida de odios y amarguras. Con Mercedes Carreño y Gregorio Casal, cine mexicano. La Choca, jueves 22 horas, sábado, 22 horas, Telemax, por ti. Bienvenido a Láser Concept. Gracias por invertir en Telemax. Su confianza nos fortalece. Telemax. 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 ¡Suscríbete al canal! Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy le vamos a presentar las reglas de salud para poder comer en un restaurante, esto allá en un McDonald's en China, en donde las medidas extremas para no contagiarse son impresionantes. Ya lo van a ver, pero ojo, lo que pasa en China hoy es lo que va a pasar mañana en todo México y en todo el mundo. Así que, bienvenidos aquí a Entre Todos, el punto de vista de Sonora. Regresamos. La noticia, la opinión oportuna entre todos, porque somos entre todos. Oye, esta cortinilla, sí dan ganas de bailar, ¿no? Es Agustín, ¿verdad? Es Agustín, sí, muchas gracias, muy buen trabajo. ¿A poco no se animan a escuchar esta música? Bueno. Señor Oléa, ¿más noticias? Bueno, como todas las noches en los videos que son noticias en la red, mire, vamos a presentarle el susto que se lleva, va a saber quién, cuando despierta y ve a un lado de él a dos tigres. ¡Qué susto, qué barbado! Y luego, muy tierno, un bebé, un bebé de meses que ve por primera vez a sus papás porque le ponen lentes, no los había visto. Y impresionante también, le va a presentar una pintura de una mujer joven que, depende de cómo las veas, se va de adulta a anciana, ¿no? O sea, es un trabajo impresionante, increíble. Bueno, ya verán los videos que le tenemos. Es para que usted esté bien. ¿De qué se trata? Entre todos es un noticiario, y es un noticiario que siempre lo hemos dicho, es un noticiario familiar, es para que esté toda la familia unida, y más en estas fechas en donde, pues bueno, necesitamos de un espacio de información que nos citamos bien. Vamos a tratar de hacernos sentir bien todos y sobre todo ahí en su casita. De eso se trata, claro que sí. Y bueno, podemos poner rápidamente ahí nuestro productor, Jorge, gracias. Ahí está Hilario, Víctor, y ahí está el Facebook, entre todos también, o también el teléfono de Telemax, que lo pueden ver ahí abajo, 6623-4959-39. Gracias ahí a nuestros amigos de Telemax, a todo el staff, aquí al director y a todo el mundo allá en producción. Twitter. Twitter, soy arroba Víctor Mendoza, L, Facebook Víctor Mendoza, Lambert. Ahora le estoy como arroba Hilario Lea y en Facebook Hilario Lea Ruiz. Muy bien, vámonos a la información que hay mucha y muy, pero muy importante. Mire, autoridades de salud de Sonora nos dicen, ojo, y nos advierten, que el pico más alto de contagios que se puede dar aquí en el estado, se dará entre el 10 y el 20 de mayo. Así que, a poner atención. Vamos a ver. La afectación más alta por casos de coronavirus en Sonora podría alcanzarse entre los días 10 y 20 de mayo, por lo que la Secretaría de Salud reitera a las familias la recomendación de quedarse en casa. Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en la entidad, dijo que los 181 casos confirmados y 22 muertes registradas hasta este jueves dan muestra de que la epidemia por COVID-19 no es una enfermedad común, sino que es algo serio y de muy altas consecuencias. Es un llamado muy respetuoso a la sociedad para que entendamos que no estamos ante una enfermedad común. Es una enfermedad que tiene altas consecuencias y que todo lo que hemos hecho hoy para quedarnos en casa, para protegernos, para proteger a la sociedad, tiene justamente como objetivo proteger lo más que se pueda a la mayor cantidad de la población. Es fundamental que entendamos este mensaje. No es tiempo de salir. Detalló que el virus ha contagiado también al personal de salud en el estado, en donde a la fecha 60 de ellos están siendo atendidos, 25 médicos, 24 enfermeras y 10 del personal en general. El municipio que más casos, que más profesionales de salud se ha registrado, por supuesto, es San Luis, Río Colorado. Que registra 46 sujetos que se infectaron. Caborca tiene dos, Cajeme tiene tres, Echojoa tiene uno, Hermosillo tres, Guatabampo tres, Nabojoa uno y Nogales uno. Del total de los contagios, el epidemiólogo detalló que 66, prácticamente la mitad de ellos, han sido brotes intrafamiliares y se prevé que esta situación crezca. De ahí a que se extremen los cuidados en el hogar y solo salir de casa para cuestiones verdaderamente esenciales. Con respecto al caso del joven que murió en Guaymas, dijo que se mantiene la investigación de posibles contagios que haya provocado en su actividad laboral y familiar. Con imágenes de Ramón Ballesteros. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. ¿De qué depende que las cosas nos funcionen? Pues depende de que nos quedemos en casa, depende de que guardemos la sana distancia, que es una de las cosas que también agradecemos aquí a Telemax, que nos permitieron, estamos ya en un estudio amplio, cómodo, en donde nos permite guardar esta distancia. Depende de tener nuestro cubrebocas cuando salgamos a cualquier lugar, a cualquier lugar de la calle, obviamente hay que llevar nuestro cubrebocas y estar atentos a cuidarnos, a cuidarnos, a no acercarnos demasiado a nadie absolutamente y a guardar nuestra distancia, sobre todo cuando vamos a algún súper, si es que tenemos que ir, por supuesto. Sobre todo, ¿no? Y lavarse las manos, se aprendan de los políticos, ellos se saben lavar. Oye, sí es cierto. Sí, sí. Con razón no les da el coronavirus a ningún polaco. A ningún político le da el coronavirus. No, pues nadie. A los gobernadores que lo traen a cola. Se lavan las manos y se quitan los zapatos. ¿Y quién te pegó? Pero bueno, vamos a otra información. Mire, la familia de la persona que murió en Guaymas por COVID-19, ha denunciado a través de sus redes sociales, que ha sido víctima de discriminación, por lo que pide apoyo y comprensión a la ciudadanía ante esta difícil situación. Ana Beltrán, una de las familias afectadas, y que esta mañana confirmó que también tiene el virus, manifestó que decidieron dar a conocer la difícil situación por la que estaban atravesando para crear conciencia sobre los riesgos de la enfermedad. La Secretaría de Salud ya tomó muestras a las familias con los que, cómo vivía el hoyo exiso para conocer si hay más infectados por el coronavirus. Por el momento, una de esas familias le dio positivo, y lo estaban indicando, 66 del corte preliminar, 66 contagiados por la misma familia. Qué barbaridad. Bueno, hay que poner mucho cuidado. Además, la historia de este joven, de esta persona, de ahí de Guaymas, bueno, es una historia muy lamentable, que no fue atendido tampoco como debía haber sido, o sea, y eso es muy, muy, muy lamentable. Hay que poner mucho cuidado y hay que estar muy atentos. Y la autoridad, y cuando no haya una respuesta, inmediatamente denunciarlo. Denunciarlo a los medios de comunicación para que se pueda comentar inmediatamente. Así es. Ustedes manden mensajes, denúncienlos, y nosotros lo señalamos. Déjame decirles que la CTM de Sonora llama a los gobiernos y a las organizaciones patronales a un diálogo tripartita. Esto, pues, se trata de un acuerdo laboral para transitar en esta contingencia sanitaria, pues, con base a las necesidades de cada uno de los sectores. Javier Villarreal Gámez, dirigente de esa central obrera aquí en la entidad, recordó que por determinación de las autoridades de suspender las labores en empresas no esenciales y evitar concentraciones masivas, decidieron suspender desfiles, marchas o cualquier tipo de concentración el 1 de mayo. Nada, nada, absolutamente, olvídense de cualquier tipo. Villarreal Gámez dijo que el gobierno federal calificó como emergencia sanitaria, y bueno, no se contempla el pago completo de salarios en las empresas, pues, que no deben funcionar como debió calificarla, como contingencia, tal como sucede en Sonora. Así que esa es la parte difícil y esa es la parte importante que hay que negociar, obviamente, con los empresarios, el gobierno del Estado y los trabajadores, ¿por qué? Porque se trata de ayudarnos, se trata de pasar esta difícil situación y se trata de que todos aportemos algo. Así es. Algo. Bueno, vamos a otra información, mire, investigadores de la Universidad de Sonora hacen pruebas de la Universidad estatal de Sonora, de la máquina criada para atender a seis personas al mismo tiempo con respiración asistida, están usando cerdos como, pues, para hacer las pruebas. Ingenieros médicos y veterinarios sonorenses prueban con éxito en un cerdo la máquina de automatización de respiración asistida, creada para atender hasta seis pacientes con problemas respiratorios por COVID-19. Con respirador individual independiente, Mara, como le llaman a la máquina, demostró la capacidad de atención en un cerdo de 80 kilos, el cual sometieron a un proceso de coma inducido, canalizado y sedado previamente. Igual que un paciente normal, se pusieron medicamentos inductores para dormirlo y un relajante muscular para que deje de respirar. Se acopló a Mara, a la máquina de respiración asistida, logrando que durante la totalidad del efecto del medicamento, que el paciente estaba completamente dormido independiente del ventilador o de Mara, se mantuvo vivo con las frecuencias cardíacas normales, con el exhalador de CO2, marcando a la perfección. Con una, se ajustó a un volumen adecuado al peso del paciente y una frecuencia respiratoria proporcional al paciente, manteniéndolo estable. Horas más tarde, el cerdo se incorporó a su vida normal. Pedro Mara Hernández, docente de la Universidad Estatal de Sonora y experto en robótica, indicó que el propósito del grupo de profesionistas sonorenses que participan en este diseño es contribuir con respiradores ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Sinti Limón, Noticias Telemax. Oye, qué interesante, qué interesante. Y además, pues, gente, chavos de aquí de... Y no chavos de aquí del Estado. Autoridades de... Vean esto, autoridades de China pusieron medidas de aislamiento y cuarentena a más de 10 millones, 10 millones de personas por un nuevo brote de COVID-19 registrado en la ciudad de Harbin, esto en la provincia de Heilongjiang. De acuerdo con el rebote de salud, las autoridades de Harbin prohibieron las reuniones públicas y establecieron un sistema de monitoreo para todo foráneo, para cualquier persona que llegue de otro lado. Luego de que un estudiante regresó de Nueva York y provocó un contagio de más de 70 personas. Previo al caso, ahí en Harbin ya se tenían medidas estrictas de prevención, principalmente en lo referente al tránsito e ingreso local por parte de personas provenientes. Bueno, lo que es un rebote, aguas, aguas, porque China nos está dando el pie de lo que está pasando en todo el país. Además, nos estuvieron por las ramas. En cuanto detectaron las afectaciones, en cuarentena, 10 millones. Estamos hablando de todo el norte de México. Sí, nada más que China, cualquier pueblo tiene 10 millones. Por eso, pero ya, claro, allá es otro tipo de gobierno, ¿no? Sí. ¿Le hacen caso? Impositivo. Bueno, mire, esta es otra información, un paciente que requirió traslado a una ambulancia. ¿Qué crees? Se cayó de la camilla. No, no se cayó, lo tiraron. Bueno. Espérate. Ahí estamos viendo. ¿Le quieren subir? A ver, traigan unos inútiles para acá, por favor, que me ayuden. No, ven. Ven nomás, pobre amigo. Pobre amigo. Ay, de ambulancia del seguro, bueno. No, no, fue, fue, ahora sí. Fue a tú, para Michoacán. Fue sin querer queriendo. No, no, no fue, no fue, se disculparon. O sea, ¿y le van a Morelia, a Michoacán? Sí, sí, sí. Se les cayó. Iba para Michoacán y pues el amigo no llegó. El amigo traía un problema de sarampión y le dijeron que se había muerto de coronavirus. No, por favor, del golpe. Bueno, pues afortunadamente dicen que llegó bien. Eso es lo que nos comentaron. Oye, vamos hasta Siria, qué bárbaro. Bueno, pues cuando, esto sucedió en Siria, cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Miren, esta persona salió de la cárcel y estaban festejando ahí que le ganó aparentemente la batalla al coronavirus. Este video se llama Sari Salen Ward, que llegó a su casa ahí en Jordania y desde que estaba estacionado su primo, llega su primo y empieza a echar bala a su primo. Echar bala para festejar, pues al estilo árabe. Y luego otro amigo también empieza a echar bala. Y le va jalando. ¿Y qué creen? Le dieron a Sari Salen y murió ahí. O sea, fue disparando y se le entrampó la pistola y se puso a jalarle enfrente de su primo. Vean, ahí va disparando el primo. El primo va disparando. Se ve que no le entiende muy bien a esto, ¿no? No, porque se le trabó la pistola. Se le está trabando la pistola. Y acá está saludando la gente feliz de la vida. Ahí va, se le entrampa, pero no se da cuenta que va el primo enfrente y en la cabeza. Y lo hay, ven nomás. Bueno, híjole, ven, bueno, ven. Pues que los hay, los hay. Bueno, y de aquí nos vamos a ir. ¿Mensajes? Rápidamente, mensajitos. Ahora sí lo estamos disfrutando al 100, Víctor e Hilario, familia Molina de Agua Prieta. Muchas gracias, familia Molina. Órale, y fíjate que una actriz que vive en Gala y hay un campo de fútbol y a noche está lleno de gente haciendo ejercicio y vecinos todos los días fiesteando. ¿Qué hacer? Al 072, denuncia a los 072, por favor. Por favor, ahí para que les pongan orden y los muestran. Qué bueno que se fueron al estudio, se ve y se escucha excelente. Felicidades, director general de... Ah, no, 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 no. Este, dice, qué bien que ya están transmitiendo desde el estudio. No, muchas gracias, gracias, gracias a Telemax. No, gracias. Que nos salieron aquí las puertas. Este, el sonido se escucha muy fuerte. A ver, ahorita lo vamos a checar. Yo digo que todo el mundo nos está diciendo que está perfecto. No, no, no. Aquí con la dueña de mis quincenas viéndolos, Rubén Castro. Órale, Rubén, muchas gracias. Ah, Rubén Castro. Sí, sí. ¿El guardia? Ah, ese, mi querido Rubén. ¿Dónde andas? El medio del quincenero. Ahora sí, estudio sobrio, digno de su categoría, igual la resolución y el audio al 100. Se ve, se ve que la ropa es nueva. No, hombre, si supieras, si supieras. Vámonos, una pausa. Por esa republicana. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. ¿Necesitas comprar o vender botes de aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable, antimonio, fierro, lámina, carro chatarra y todo tipo de materiales industriales? Centro de acopio Los Palofierros Recicladora Barrio Chulo. Además, contamos con servicios de contenedores y compactadora de lámina automotriz. Visítanos. Centro de acopio Los Palofierros Recicladora Barrio Chulo. Expreso 24-7, edición matutina. La mejor información y análisis a diario con Nidia Andrade. Sintonízalo de lunes a viernes por Radio Fórmula Sonora 91.5 y a través de Expreso en sus plataformas digitales. Expreso. Somos todos. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Este mensaje es para ti. Que no has parado de trabajar para que la gran mayoría se pueda quedar en casa. Tú, que te levantas temprano todos los días para cuidar no solo de tu familia, sino de todas las familias de México. Heroínas y héroes mexicanos que, sabiendo del riesgo que corren, no dejan que nuestro país se detenga. A ustedes les decimos, gracias por cuidarnos. Juntos, unidos y fuertes con prevención. Fe y esperanza, vamos a salir adelante. Acción Nacional. ¿Te lavaste las manos? Pero si no, están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. Cinco de cinco. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Día a día estamos informándote entre todos. La noticia, la opinión oportuna entre todos. Oye, rápidamente nada más un saludo a la señora Lourdes Celaya. Ya en Santana y en Magdalena y toda la zona nos está viendo muchísima gente. Gracias, gracias por sintonizar. Una foto de atardeceres de San Carlos. Órale, también ahorita les vamos a poner ahí una foto. La mandaron, está preciosa. Órale, pues a ver, ahí la tenemos a la mano. Sí, la tenemos a vos. Mira, miren lo más. Qué bonito. Chequen el dato. Mira, ahí está el Tetacahu. No hay bronc. Así es San Carlos, San Carlos, Nuevo Guaymas, México. Y sin gente. Precioso. Sin gente. No, pero pues ahorita no puedes ni. Bueno, vámonos a la información, claro que sí. Una consecuencia positiva de permanecer en casa, pues además de evitar el contagio, que eso es lo más importante, es que la calidad del aire de Hermosillo de nuestra ciudad ha mejorado muchísimo. Hasta en un 23% se han reducido los niveles de polvos y gases contaminantes en Hermosillo desde el periodo que se puso en marcha el aislamiento social por el COVID-19, marzo y abril. El año pasado, el promedio máximo de contaminación registrado fue de 45.9 partículas PM10 y la mínima 21.5. En este periodo de contingencia, el máximo alcanzado apenas registra 33.7 PM10 y la mínima 15.6 el 18 de marzo. Estamos hablando que estamos muy por debajo de eso. En el promedio decíamos que es 24.3, que es que tenemos una calidad del aire excelente en general. Nosotros medimos las concentraciones de polvos suspendidos. Esos polvos pueden ser de diversos orígenes, algunos productos de las actividades humanas antropogénicos, otros productos de la misma erosión de la naturaleza, de los elementos que ya se encuentran ahí. Todos estos han disminuido. ¿Cuáles pudieran ser aquellos elementos que son producto de las actividades antropogénicas? Pues las emisiones de los vehículos, automotores, las emisiones para la producción de energía eléctrica, las chimeneas, calderas, etcétera. Todos esos tipos de combustiones que se utilizan en los procesos industriales, ya sea a gran escala o a menor escala. Santa Nápoles señaló que sin duda el COVID-19 trae consigo enseñanza y reflexión. Una de ellas es la urgencia por continuar y activar acciones que ayuden a revertir los efectos del cambio climático. Informa para Telemax, Brenda Hernández. Híjole, qué maravilla. Si han visto los amaneceres, yo les recomiendo que se levanten temprano y vean los atardeceres de Hermosillo. Son sensacionales. Sí, ahorita sí. Sensacionales. Y lo de allá de la aire griega. Nuestra calidad de aire es muy buena. Reportan que ya en el norte no se ve la mancha de polvo. El problema aquí no es tanto la contaminación, el humo, el smog, no. Es el polvo que levantan los carros en muchísimas colonias que no tienen pavimento, por supuesto. Ese polvo, no hay carros, ahorita está asentado. Seguimos. Bueno, mire, en Hermosillo un tráiler se incendió al derribar un cableado eléctrico, además de un transformador, y dejó daños en varias viviendas. Un tráiler cargado con mil cajas de veladoras se incendió esta mañana al jalar el cableado perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. Luis Francisco Beca Cáñez, encargado del servicio, informó que la unidad intentó cruzar las calles José Abraham Medina y Juan Calderón y se llevó 14 mufas y un poste con transformador. En cuanto al chofer del tráiler, dijo que resultó sin lesiones, pues se puso a salvo una vez que vio la llamarada. Al llegar la unidad aquí, pues se da cuenta que hubiera cargado con veladoras el vehículo y estaba involucrado toda el área de cabina y motor. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué comentaron los incendios? Probablemente algún exito del... Porque creo que jaló los cables, es lo que me dijo el muchacho. Y ha hecho corto y probablemente de ahí se vino, se derivó el incendio. De acuerdo a trabajadores de la CFE, la reparación del poste podría tardar al menos 12 horas y las mufas particulares no se tiene un estimado. Informó para Noticias Telemax. Afdel Romero. Hijo y la que es al lado. Qué barbaridad. No, no, y además la gente que vive en la zona. No, pues se quedó sin luz. Horas sin luz. Y pusieron a chambear a los de la comisión, pero horas extras. Sin luz, sin televisión, sin... No, hombre, gallo. Bueno, y no sé si ustedes como sintieron el calor, pero ya, ya está llegando, estamos rozando, estamos muy cerca de los 40 grados. Aquí esto, pues en la parte centro del estado de Sonora. De lluvias, pues no, no hay forma de que se vean ahorita, aunque dicen por ahí que anda una perturbación ciclónica. Vamos a ver. Se forma en el Pacífico la primera perturbación tropical con un 40% de desarrollo ciclónico, zona de inestabilidad que se encuentra a una distancia de 1,400 kilómetros al sur de Baja California, núcleo de baja presión que al momento no representa riesgo para Sonora. La ciudad es baja y además, pues va, va, está bastante retirado y se está moviendo, o sea, alejándose del país. Entonces, lo cual, en el dudoso caso de alcanzar a la formación social, no representa ningún peligro. Simplemente, si se llega a formar como ciclón tropical, sería básicamente para la estadística. Lo que sí es una realidad es que los 40 grados en las temperaturas máximas ya se esperan a partir de hoy en Sonora. Ciudades como Hermosillo, incluso, podrían superar estos valores y sin probabilidad de lluvia. De acuerdo al pronóstico de Conagua, las mañanas y tardes frescas continuarán en lentidad. La mínima de hoy al amanecer fue de 3 grados en el municipio de Yécora. Sinti Limón, Noticias Telemax. Bueno, pues ahí está, ya se siente el calorcito, ¿no? Les digo que para el fin de semana, entre sábado y domingo, vamos a estar en los 41 grados. Ahí nomás para que estemos. Oigan, vean esto, pero vean con claridad lo que sucede en un McDonald's, pero de China. Es en China, ¿no? Los protocolos para entrar. Primero ves ahí, ¿no? Y luego, ¿qué vas a tener? Mira, ves que la bolsa cuando te entregan el producto, viene quién, qué cocinero lo elaboró y qué mesero te lo entregó. Para que haya, se sepa bien. Pero además tienes que escanearte. Sí. Para dejar tus datos. No pagas en efectivo, sacas tu celular y con el celular haces el pago. Ahí te registras. Ahí te registras. Se está registrando el cocinero, se está registrando el mesero, el que te atendió. Vean, las mesas separadas, hay de por medio una mesa y hay por los medios un cartón, que ustedes están viendo ahí, que no está cerca. No se puede sentar nadie frente a otro. Sí. No se puede sentar uno frente a otro. Así vayan acompañados, sea una pareja y sean unos amigos. No pueden. Entonces, un control absoluto, ¿eh? ¿Por qué? Porque no quieren rebotes. Gracias. Pero lo que estamos viendo en China es lo que vamos a ver en México, lo que vamos, bueno, ojalá, no, ojalá. Vamos a ver ese video. Y lo que vamos a ver en todo el mundo, cuidarnos, cuidarnos mucho. De esa forma, así se está viviendo en China. No ven a creer que China ya la libró y que están muy tranquilos, ¿no? Están haciendo la tarea y es una tarea que nos tocará hacer en su momento. Bueno, pero mientras esto pasa en China, lo que pasó esta mañana aquí de Hermosillo, resulta que ayer se hizo viral unos trailers de cerveza entrando a Hermosillo, corrió la voz y miren lo que pasó. Hoy una agencia de cierta cerveza muy conocida, que tiene un águila, pues abrió y miren la raza. Abrió y empezó a vender cartones y era una fila de más de 100 personas. Mira, haz de cuenta que estás viendo los carros ahí en Tucson, ¿no? Así es. Mexicanos, gringos, o sea, un montón sin tapabocas, pues. Sí, mira, la verdad algunos sí, pero otros no se cubrían y no había una sana distancia. Y bueno, llegó la policía y les dijo, ¡eh, eh, eh! A su casa, muchachito. Uy, es que no están vendiendo cheve acá, ni acá, ni acá. Pues, ni modo, y cerraron ahí. Además, está caliente, le dijeron. Sí. La agarramos con un trapito. No importa. Bueno, pues, los multaron ahí al negocio y agua, si otro expendio se le ocurre hacer eso, dicen que va a haber clausura de por medio. Yo espero que sea cierto, yo espero que sea cierto. Pero es que estaban permitiendo siete cartones por cranes. Hijo. ¿Siete cartones? ¿Siete cartones? ¿Qué hacen con siete cartones? Pues, el fin de semana. ¿A poco llegará hasta el fin de semana? Ok, vamos a ir a la Secretaría. Ya, vamos. Vamos a la Secretaría de Salud. En ese momento nos enlazamos para ver qué está sucediendo en torno al coronavirus en Sonora. Vamos para allá. Lo que sucede sobre el COVID-19. El resumen técnico que te presento todos los días incluye la información diaria que nos envíe el IMSS, el Issste, Issstezón, Sedena, Semar, Hospitales Privados y la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora. En ese sentido, existe la posibilidad de que en algunas ocasiones podríamos estar dando una información que no es en tiempo real. Pero créanlo, que todas las instituciones hacemos un gran esfuerzo para proporcionarte y a la sociedad información veraz y lo más oportuna posible que te permita comprender lo que está pasando en nuestro Estado. Tú tienes el derecho a saber lo que está pasando con respecto al COVID-19 en el Estado de Sonora. Este día se confirmaron 18 casos nuevos de COVID-19 en Sonora, por lo que al momento se acumulan 199 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19 y se mantienen 22 decesos en Sonora. Los casos ocurrieron en 10 hombres y 8 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 80 años, residentes de los municipios de Hermosillo 8, San Luis Río Colorado 7, KGM 1, Navojoa 1 y Nogales 1. Ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del Estado, lo que confirma la circulación local del virus, los cuales corresponden a Secretaría de Salud 8, IMSS 5, ISTE SON 3, ISTE 2, iniciaron síntomas entre el 6 y el 21 de abril. Dos de estos se encuentran hospitalizados y uno con ventilación mecánica invasiva. 16 son casos moderados de COVID-19 y se encuentran en aislamiento domiciliario. Los 199 casos de COVID-19 en Sonora, San Luis Río Colorado 96, Hermosillo 37, Guatabampo 15, KGM 13, Caborca y Nogales 7, Navojoa 6, Magdalena, Guaymas y Sari con 4 casos cada uno, Opodepedos, Echojoa, Aguaprieta, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles con un caso cada uno. Los casos sucedieron en 100 hombres y 99 mujeres. Respecto a la institución médica, Secretaría de Salud 132, INC 50, ISTE SON 10, ISTE 7. En total se han estudiado 919 casos sospechosos. 199 casos fueron confirmados. 720 fueron descartados por laboratorio. Al momento, 13 pacientes se han curado y se han dado de alta. 153 se mantienen con un cuadro leve de COVID-19 con manejo en casa. 11 están hospitalizados. 2 se encuentran estables. 9 muy graves. 5 de estos con ventilación mecánica invasiva. Después de conocer estos datos, podemos comprobar que el coronavirus está en plena etapa de expansión en nuestro estado, ya que todos los días se han confirmado casos y desafortunadamente los fallecimientos son cada vez más frecuentes. Hoy, ya lo dijo el doctor Álvarez, y quiero que pongas mucha atención. Entre el 10 y 20 de mayo esperamos el punto más alto de la epidemia. En otras palabras, el pico de la curva. ¿Qué significa esto? Que para esos días la tasa de contagio, las hospitalizaciones y el número de fallecimientos serán más altos. De ninguna manera el virus está bajo control y por el contrario. Bueno, muy bien, gracias. Ahí ya estamos viendo 199 casos en el estado de Sonora, 22 decesos, lamentablemente, se mantienen. Hoy no se da nada nuevo, pero San Luis Río Colorado sigue siendo un tema junto y aparte aquí en nuestro estado. De 199 casos en todo Sonora, en todo Sonora, 96 en San Luis Río Colorado. 96, ya. Caso delicado, delicado. Oye, si andan por aquí en Hermosillo y van a dar la vuelta, ahí Palacio de Gobierno está hoy, está de azul, está de azul, miren qué bonito se ve. Es lo que le llaman el Make it Blue. Se ilumina así en reconocimiento y gratitud a los trabajadores del sector salud, en especial al escuadrón de médicos y enfermeras que asisten allá a la población de San Luis Río Colorado, que son los héroes y heroínas de esta etapa. Miren qué bonito se ve. Ahí está. Entonces, es una forma de reconocerles. Si nos están viendo allá en San Luis Río Colorado o cualquier médico, cualquier doctora, cualquier… Auxiliar, camillero, afanador, todos los que trabajan en el sector salud. Todos los que están en la primera línea en los hospitales, esto es en homenaje a todos ustedes, porque se merecen esto y mucho más. No, bueno, muy buena idea ahí del gobernador. Muy bueno, muy bien, muy bien. Oye, ¿tengo un mensajito rápido? Un mensajito rápido, claro que sí. ¿Qué tenemos por aquí? Con Pedro Robles se reporta. Ah, órale. Y este maestro Mario Leiva de Aguapieta, muchas gracias maestro. Saludos, Víctor Hilario desde San Luis Río Colorado. Humberto Vázquez, mucho éxito. Gracias Humberto y gracias a todo mundo allá. Disfrutando en mi casa, dice, disfrutando, a ver, hoy ya lo perdí. Oye, dice aquí, ¿por qué el gobierno de la primera semana de paro de las empresas no dio la orden de que se dejara descontar y Fonaviti Ponacot sería de gran ayuda? Pues todos nos preguntamos eso. Ahora, disfrutando en la casa, tengo un jardín de 10 por 30. ¿Creen que me voy a enfadar? No, pues no, que envidia. Mira. Qué presumido. Ahorita lo vamos a poner. Ahorita vamos a poner. ¿No tiene la dirección? Este, no, pero tengo una foto que nos está mandando. ¿Hacienda? Bueno, muy bien, vámonos a una pausa. Regresamos en un momento. Voy a avanzar. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. Todo es ahorro en ley. En ley te alcanza para llevarte más para ti y tu familia. Detergente 123-1690. Y llévate más. Limpiador Flash 1150. Y llévate más. Huggies Ultra Comfort 220 pesos. Todo es ahorro en ley. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Colchón Sonora y colchón a tu medida. Expreso 24-7, edición matutina. La mejor información y análisis a diario con Nidia Andrade. Sintonízalo de lunes a viernes por Radio Fórmula Sonora 91.5 y a través de Expreso en sus plataformas digitales. Expreso. Somos todos. Este año será diferente. Celebraremos el Día del Niño en Casa. Quédate en casa. Después te invitaremos a la playa con tu familia. Publica una foto en Instagram, en la cuenta tuya o la de tus papás, tomando las clases por Telemax y etiquétanos como arroba soy TMX. El 30 de abril elegiremos la foto más original para que una vez terminada esta contingencia te vayas a la playa a disfrutar todas las humanidades de Hotel San Carlos Plaza. En Telemax queremos que te quedes en casa y así después disfrutes la playa. ¡Gracias! 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 Telemax Telemax Por ti Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. ¡Quédate en casa! Telemax Por ti Muy bien, ya vimos lo que está sucediendo en el estado de Sonora. Ahora nuestra compañera y amiga Michelle Rivera hasta la Ciudad de México. Michelle, muy buenas noches. ¿Qué sucede en el país, Michelle? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, Víctor Hilario. Muy buenas noches. Gracias. Pues bueno, hay mucha información que tiene que ver obviamente con el tema en boga, que es la pandemia. Aunque hay otros temas también que se mueven, pero obviamente por la situación que enfrenta el país se ha convertido en prioridad. Pero el tema de violencia y otros pues ya sabemos que siguen continuando en el país. Pero miren, estuvimos en la conferencia, presentes en la conferencia de prensa en Salón Tesorería con Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y su equipo, en donde actualizaron la información sobre los contagios en México. Les comento y les confirmo que hasta el momento en nuestro país hay 11.366 personas con el positivo, con diagnóstico positivo de COVID-19. Y lamentablemente la cifra de decesos incrementó a 1.069. Pero además de los números, Víctor Hilario, me gustaría compartir con ustedes los temas que se trataron en esta conferencia muy importante, sin duda. Estuvo la titular de Conacyt, ahí sentada, enseguida de Hugo López-Gatell y también de José Luis Salomía, quien confirma ya los datos como director de epidemiología. Y bueno, previendo lo que se viene para el mes de mayo, finalmente coincide en que a mediados de mayo se va a dar el tope máximo de contagios en el país. Y bueno, hay 25 prototipos de respiradores artificiales y el Conacyt espera tener por lo menos en los trabajos que ha tenido y trabajando lógicamente también con algunos científicos y especialistas a nivel nacional, por lo menos 700 respiradores para poder apoyar a personas que estén al límite o al extremo de esta infección o de esta enfermedad. Ahí mismo aprovechó el propio Hugo López-Gatell, Víctor Hilario, para confirmar que efectivamente, así como lo pronosticó Sonora, el 15 de mayo será el día que comiencen las enfermedades a su tope, el contagio al tope. Entonces, se insiste en el confinamiento, en el resguardo en casa para evitar, porque evitar obviamente el contagio, porque les recuerdo que ya no es la fase 1 ni la fase 2, estamos hablando de la fase 3, donde los contagios ya son comunitarios. Y como decimos en Sonora, lo puedes agarrar en cualquier parte. A grandes rasgos, así se desempeñará. ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cómo se puede circular fácilmente? Porque el no y no circula ya está aplicándose para todos absolutamente. La verdad es que después de que implementó Claudia Sheinbaum las reglas del tráfico por el no circula, independientemente del holograma, se sintió inmediatamente el bajón en el tráfico. Todavía hay algunos desapercibidos que circularon, pero bueno, tampoco hay los policías suficientes para controlar esto. Eso sí, se vio mucha circulación de los taxis, el transporte público, de estos automóviles que circulan también vía dispositivos móviles. Y bueno, poco a poco, supongo que es cuestión de días para que la gente se vaya acostumbrando, así como pasa en Sonora, además de la presión que se tiene que ejercer, lógicamente. Tienen que comprender que el Valle de México, la Ciudad de México, es el lugar que tiene más contagios en el país. Y esto, pues, sin duda es muy peligroso y espero que con las medidas que se hicieron tan duras, la gente entre en razón sobre esta situación. Bueno. Pues sí, y entonces, pico, se confirma igual que Sonora, 15 de mayo. Pico, así es, pico, igual que Sonora, segunda semana de mayo, dan los mismos datos que Sonora. Entonces, esto nos explica una vez más que Sonora le está atinando en las fechas de cuándo puede alcanzar el COVID-19. Con cuidado, Michelle, porque atrás hay alguien que trae algo ahí, ¿no? ¿Tienes la cartera? ¿Te sacaron la cartera? No, esperemos que ahorita vamos a revisar ahí atrás. Oye, rápido. Todavía hay gente caminando, ¿no? Estamos en una gasolinera. Ya vimos, oye. Todavía no llegamos. Rápidamente. Ciudad de México andas todo el día en la calle. Rápidamente, está lloviendo mucho en la Ciudad de México, ¿no? Sí, desde ayer comenzaron los nublados, las lluvias en algunos sectores. Envidia. Pero bueno, hacía falta también porque ya estaba haciendo mucho calor, sinceramente. Así es, así es. Michelle Rivera, muchas gracias. Como todas las noches, gracias, Michelle. Al contrario, un placer, gracias. Un gusto saludarte y un gusto verte también. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Pico, 15 de mayo. 15 de mayo. Pues igual, igual. Y la Ciudad de México ya bajó el ritmo. Ya ahora sí, menos caros. Sí, pero hay que poner atenciones porque las cosas no están. Estados Unidos, 850 mil afectados, 26 millones, 26 y cacho, pidiendo seguro de desempleo. Este día, ahora, esta semana. No, 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 no. Seguimos, vámonos. La promoción, la promoción, la promoción de Telemax. Mire, este año será diferente. Vamos a celebrar al niño, pero en las casas, chamacos, ahí en sus casas. Y el que se quede en su casa, la vamos a invitar a la playa con toda la familia. ¿Qué es lo que tienen que hacer para...? Cuando se pueda ir a la playa. Cuando se pueda ir a la playa. Sí, sí, sí. Todavía va a haber playa. Bueno, primeramente tienen que tomarse una foto. Publicar una foto en Instagram, en la cuenta tuya o tu papá, tomando clases por Telemax. Y etiquetan como soy TMX, o sea, soy Telemax. El 30 de abril se va a elegir la foto más original. O sea, que tienen esta semana y la próxima para hacer... Pero queremos verlos estudiando. Queremos verlos ahí frente a la cámara de televisor. Bueno, frente a la cámara. Frente a la cámara. Sí, sí, estudiando. No, eso está medio cañón. Que estudian los chumacos. Bueno, no, además muy bien, ¿eh? Yo ya estuve viendo ahí a mis nietos sus clases. Sí, sí, yo vi. Ahí a través de línea. No, una maravilla. Muy bien, de veras. Excelentemente muchos maestros agarrando la onda. Y los alumnos también, viendo a la computadora, pues ni modo. Y interactuando con compañeros. Sí, sí. No, no, no. Están haciendo un gran esfuerzo maestros, sobre todo padres de familia, ¿no? Porque hay que tener tres, cuatro. Y tienen que ser tres, cuatro pantallas. Muy bien. Mensajitos. Vamos a una pausa. Repito, repito, repito. Rápidamente. Gabriela, muchas gracias. Víctor, podrían preguntar si las altas temperaturas le hacen algo al coronavirus. Vamos a traer un especialista. Mira, hay quien dice que sí. Hay quien dice que eso es un mito. Bueno, vamos a invitar ahí a algún doctor que sepa y nos pueda decir. Lo que pasa es que son micropartículas que obviamente con mucho calor se evaporan más rápido. Hablan que con 28 grados centígrados esa partícula muere. No muere, se evapora. Bueno, se evapora. Y cae, pues. Entonces ya no te pega, ya no te golpea. Pero es lo que dicen, no está comprobado. Sí. Todavía no dejan de ser mitos, todavía. Bueno, y están llegando muchos. Víctor, aquí en Guaymas de Sanidad Vegetal siguen laburando, siendo que no son esenciales. Gracias, Orales. Ahí está tu denuncia. Algo rápido, vámonos. Vámonos una pausa. Regresamos en un minuto. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Telemax, por ti. Estás viendo. Entre todos. A continuación. Espacio comercial. Más adelante. Cine mexicano. Telemax, por ti. I'll be back. It's in the game. Nicky Morin, downtown. What? 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 Energía neumática del Pacífico. Una empresa regional distribuidora de la marca de compresores de aire Boge. Contamos con servicio y reparación de equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Venta de refacciones. Auditorías de aire y pólizas de mantenimiento. Somos una empresa líder en el ramo. Atención, servicio y calidad al mejor precio. Garantizado. Somos energía neumática del Pacífico. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Colchón sonora y colchón a tu medida. Pantallas LEDINAM te ofrece una forma distinta de proyectar tu mensaje. Con nuestras dos pantallas verticales ubicadas en una de las realidades con mayor afluencia en Hermosillo, con un alcance de más de 65 mil vehículos diarios y vista por ambos sentidos del periférico. Además, el público cautivo de padres de familia que dejan y recogen a sus hijos durante todo el ciclo escolar. Comunícate al 6621 51 11 51 o síguenos en nuestra página de Facebook. Proyecta tu marca en Pantallas LEDINAM y cautiva la atención al doble. Telemax, por ti. Despertar y ver dos tigres, bueno, así dicen. Bueno, están grandotes, están chiquitos. Vamos a ver, vamos a ver este video. Miren, imagínense. ¿Qué es el perro? ¿No, caray? Pero son tigres, no se hacen tigres. ¿Qué son? Como alcancías, ¿verdad? Sí, son alcancías. Pero mira, pero sí que el susto se llegó. ¡Ay! Mira. ¡Ay! ¡Clarito! Bueno, vamos a ver la alegría de un bebé. ¿Miren qué peces? Es que esto es una maravilla. El bebé, pues un bebé, como muchos que necesitan de lentes, y no conocía o no había visto a sus padres. Y de repente, miren la felicidad. Vean, sorprendido, maravillado. ¿Por qué? Pues porque está bien. Andrea, por uno, no, por dos. Qué felicidad, ¿verdad? Y pensar que hay muchos... Ve nomás. ¡No, hombre! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muy bien, muy buen video. Impresionante perspectiva de una pintura donde se ve a una mujer joven y una anciana. Al mismo tiempo... ¡Vean, vean! Es que vean este cuadro. Vean, se va uno cambiando de punto, o sea, de un lado a de izquierda a derecha, y de ser una niña... De repente ves a una anciana. ¡Mira! ¡Qué increíble! Oye, esto es... ¡Qué buen cuadro! ¡No, no, no! ¡Qué buen cuadro! ¡Está pesado! Este amigo, sí le entiende esto. ¡Es un churrasco argentino! Tamaño chivichanga. ¡Ve nomás! ¡Sigo! ¡No, síguelo camarógrafo de Telemax, por favor! Pero parecía chivichanga. Bueno, vamos a ver qué traen los diarios más importantes, los portales más importantes de nuestro país. Vamos a empezar con Excélsior, aumenta a 11,633. Nos lo decía hace un rato nuestra compañera Michelle. Y bueno, pues ahí rebasan los muertos, el número de mil en el país. Y de aquí para el real, ¿eh? Hay que cuidarse mucho. ¿El Universal? Universal. El Universal, reporte sobre el coronavirus en México. Ya, dice, supera los mil muertos, mil muertos ya. Y ahí estamos viendo, ¿no? Eso es el portal del Universal. Que dice, vámonos a otro portal, ahí está el país. Uno de cada seis trabajadores ha solicitado el paro desde mediados de marzo en los Estados Unidos. O sea, es el seguro de desempleo, sí, no es que es español. Sí, allá le llaman. Y bueno, pues... Paroles. Y cerramos con la página de Entre Todos. Ahí está. Entonces, lo que se dice. A ustedes cerraron la agenda, la agencia de cervecera ante... Oiga, o sea, es que fue una... Parecía un meeting, una manifestación, una marcha. Ahí era impresionante lo que estaba pasando. Es que han de pensar que es gratis, ¿no? Y como los de Hermosillo, gratis lo que sea. Así es. Lo que van a hacer, cola, porque están patadas gratis. Sí. Oye, siguen llegando muchísimos mensajes. Gracias a todos nuestros amigos, a todo el estado de Sonora, porque están reportándose. Y nos da mucho gusto que nos vean bien, que nos oigan bien y que hayamos tenido una comunicación extraordinaria el día de hoy. ¿De qué se trata Entre Todos? Regresamos por muchas razones. Primero, porque es nuestra pasión, es nuestro trabajo, es nuestro oficio hacer noticias y estar delante y con ustedes. Y regresamos porque queríamos compartir una hora al día, 8 a 9 de la noche, aquí a través de Telemax, para convivir, para estar en un momento más agradable. Tratar de estar más tranquilos y relajarnos un poco de todo esto, esta difícil situación en que estamos viviendo. Sí, para dormir bien. Oye, rápidamente un saludo a Pepe Victorino, porque hoy es adivino, ya le voy a pedir el número de mi late. Mi estimado Pepe y Alestir, muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Fíjate que Villalgo, están mandando felicitar a Alex Velarde por su cumpleaños, Silvia Velarde, hasta Villalgo, órale, qué padre. Bueno, pues muchas gracias. Y también saludos a, uy, es que de todos lados nos están mandando aquí de Pitiquito, nos está llegando de Nogales, nos está llegando de Magdalena, nos está llegando de Santana, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco. Y tenemos unas fotos rápidamente, rápidamente ahí. ¿Se acuerdan? Ah, mira, dice, yo estoy bien protegido, de Guaymas, Raúl se llama. Raúl, no, no dice que Raúl. Yo no creo que sea Raúl Rodríguez, porque Raúl Rodríguez anda aquí, pero se dice Raúl. Además, el ampiño y ese amigo parece. Es parecido, es un oso de peluche. Es un oso polar. Y, ¿se acuerdan del que nos dijo que tenía un jardincito de 10 por 30? Pues mira, ahí está, ahí está, a gusto este chaval, este chavalón. Célida, Célida, te voy a venir igual la dirección para el predial. Sí, hay que mandar, y además se ve que gasta mucho en agua ahí para regar el jardín. Ay, fue hermosillo. Oye, también, gracias, dice que le gustó la corbata, muchas gracias. Un saludo, familia Domínguez Martínez, bienvenidos de vuelta. No, bienvenidos a ustedes, gracias a ustedes. Estamos fascinados. René Fimres, muchas gracias. De la Ojo, Francisco Alfredo Alamea, Ramón Isaac Quintero de Tuxón, Carmen Irene Cota, María Esther Mendoza Lambert, ¿la conoces? Ah, claro, cómo no, Mari, mi hermana. Un saludo, un beso a toda la familia allá en Phoenix. Y, Víctor, muchas felicidades, saludos a la familia Villegas Chacón desde Cananea. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, ya nos vamos. Se nos fue la hora rapidísimo. Esperemos que la hayan pasado muy bien también como nosotros. ¿Qué tal si mañana nos volvemos a encontrar? Cuando mañana sea... Viernes, viernes, saludos, viernes. Y el viernes de... No sé si habrá burro feliz, pero bueno. O sea, el viernes es sabroso, mañana lo esperamos. Sean felices, se me portan muy bien. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos. Porque somos entre todos. Telemax, por ti. A continuación, Espacio Comercial. La tribu Pascua Yaqui y el Casino del Sol han detenido las operaciones en el Casino y el Resort. Estamos programados para reabrir de abril a las 8 de la mañana. Se tomaron estas medidas ya que nuestra prioridad son los miembros de nuestro equipo, nuestros invitados, la comunidad de Tucson, el sur de Arizona y el estado de Arizona. Creemos que tomando estas medidas ayudamos a reducir el impacto del virus en nuestra comunidad, la tribu Pascua Yaqui y el Casino del Sol, el Sol de Tucson. Telemax, por ti. Telemax, por ti. Telemax, por ti. Telemax, por ti. Último minuto. Salud TV informa. Si usted padece de artritis, hipertensión, artrosis, migrañas, osteoartritis, varices, nerviosiático, asma, tendinitis, psoriasis, hernia de disco, arterioesclerosis, fibromialgia. Entonces, preste mucha atención porque este programa va a cambiar su vida. En los próximos minutos descubrirá un modo natural y efectivo de curar estos y otros males. Conozca a personas que recuperaron su salud gracias a una sustancia milagrosa de la madre naturaleza. Compruebe cómo el nuevo Avimet es la alternativa segura para vivir totalmente sano. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Yo ya estaba prácticamente inmovilizado. Lo doy gracias a Dios y a Avimet por el cambio en mi vida. Hola amigos, soy Ivette Félix de Salud TV y estoy aquí para presentarles un informe exclusivo. ¿Sabía usted que existe un tratamiento milenario para diversas enfermedades, el cual es poco conocido, pero realmente milagroso? Estamos hablando de la apiterapia. Durante miles de años, las abejas han aportado muchos beneficios para la salud del hombre. Alguien las bautizó como las farmacias con alas debido a su producción de miel, jalea real, polen y propóleo. Sin embargo, la abeja posee un remedio más poderoso, pero poco utilizado. ¡Su veneno! Me encuentro con la apiterapeuta Maritza Montes. Bienvenida a nuestro programa y cuéntenos, ¿cómo está eso de curar con veneno? Se denomina apiterapia. Consiste en provocar la picadura de la abeja en la piel del paciente en puntos específicos para así localizar las enfermedades. Muy bien, pero ¿cuál es el secreto de su efectividad? Te cuento, la abeja contiene una sustancia curativa llamada pitoxina. La pitoxina es un antiinflamatorio muy potente y para personas que no lo saben es 100 veces más fuerte que la hidrocortisona. Pero es bien sabido que la hidrocortisona en su uso continuo puede causar daños. Lo que sucede es que al ser un corticoide su alivio es temporal. Si su uso es prolongado puede dañar los huesos, la vista, el corazón. Por eso muchísimos pacientes se hinchan porque empiezan a retener líquidos. ¿Y cómo trabaja en el organismo? La sustancia que se inyecta con el aguijón contiene melitina, histamina, adolapamina, dopamina y péptidos. Estos elementos son los responsables para sanar muchísimas enfermedades. Pero no entiendo, ¿cómo no está más extendido? Quiero decir, ¿por qué más personas no aprovechan los beneficios de este tratamiento? Lo que sucede es que como son picaduras directas, hay muchísimas personas que les da temor las picaduras, a otras les produce alergia y es muy peligroso. No es un tratamiento nada fácil de encontrar. Personas con epilepsia, mujeres embarazadas, personas con problemas cardíacas, dependientes de la insulina no pueden realizar ningún tipo de sesión con abejas. Precisamente la gran noticia de este informe especial es el desarrollo en cápsulas y cremas de este extraordinario tratamiento. Grábese este nombre, Adimé. La apiterapia ha sido reconocida por siglos como la cura definitiva a muchos males. Ahora, este milagro de la naturaleza está al alcance de su mano. ¡Avimé! Sin dolorosas picaduras, sin riesgos para el organismo, sin contraindicaciones. Ahora usted puede eliminar enfermedades como la artritis, hipertensión, artrosis, migrañas, osteoartritis, várices, nerviosiático, asma, tendinitis, psoriasis, hernia de disco y los principales males que le provocan dolor y le roban su calidad de vida. Adimé concentra todos los beneficios de la apiterapia y se los trae en forma de cápsulas y crema para que usted obtenga un resultado rápido, confiable y definitivo a sus enfermedades. Haga como las miles de personas que ya han vencido sus males de una manera natural. El momento de detener el sufrimiento es ahora. Llame al número en pantalla y recibirá el tratamiento Avimed para un mes. Pero atención, si llame en los próximos cinco minutos, le enviaremos el segundo mes sin costo alguno. Además, incluimos el complemento perfecto, Avimed Crema, totalmente gratis. La vida saludable que usted merece ya tiene un nombre, Avimed. Seguimos en Salud TV y nos encontramos con el especialista Miguel Cieza. Platíquele por favor a nuestros televidentes acerca de esta gran esperanza, Avimed. Con todo gusto. Luego de varios años de investigación, por fin se ha logrado obtener todas las ventajas de la apiterapia convencional y poder dosificarla en forma de cápsulas y crema. Todo el poder curativo de las abejas se ha concentrado en una alternativa, sin dolor, sin reacciones alérgicas. Lo más importante, accesible a todo el mundo. El resultado es Avimed. Yo sufro de artritis y principio de artrosis. Es un dolor terrible, a diario. Hasta te llegas a creer que tienes que vivir así de por vida y resignarte a vivir con este sufrimiento. Recuerdo que amanecía con las manos agarrotadas. No podía sujetar las cosas. Se me caían los vasos, las cucharas. A mí que me encanta tanto la jardinería, tuve que dejar de ocuparme de mis plantas. Tomaba muchos analgésicos, desinflamatorios, de todo, hasta que tuve que empezar el tratamiento de cortisonas. Yo no quería, porque sabía de los efectos secundarios. Pero tenía que hacer algo. Era demasiado el dolor. Un día viendo la tele, sale eso de las abejas. La medicina calivia el dolor. Y me pareció muy interesante. Mi esposa que estaba conmigo, me aconsejó y me dice, debes probarlo. Es un producto natural. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Yo ya estaba prácticamente inmovilizado. Lo doy gracias a Dios y a Vimet por el cambio en mi vida. Los dolores de mis rodillas, de mis hombros y de mis manos han desaparecido. He vuelto a caminar mejor y a utilizar de nuevo mis manos. Y lo más importante, sin dolor. Gracias, a Vimet. Continuamos aquí en Salud TV y hoy estamos descubriendo una nueva medicina natural que concentra todos los beneficios de la apiterapia en una sola cápsula. Repasemos para qué padecimientos puede ser indicado a Vimet. A Vimet es una terapia interna y externa que elimina la inflamación, la cual es responsable de la mayoría de los problemas crónicos. Estamos hablando de mejorías y alivios en todo tipo de artritis, problemas respiratorios, también problemas de circulación, problemas musculares, todo tipo de males. La lista es realmente inmensa. Impresionante. Y nosotros nos hemos comunicado con algunos de los pacientes que gracias a la potencia de Vimet ya están curados de todas sus dolencias. Acompáñenos. Mi problema empezó poquitico a poco. Primero era un dolorcito en la columna y después unos dolores fuertes que me siguieron a las piernas. Mi mayor preocupación era al no poder cumplir con mi trabajo. La nuca me dolía tremendamente. Bueno, mejor dicho, que a mí no me dolía mi cuerpo. Levantarme de la cama por la mañana, eso era una tortura. Imagínense esa sensación de que quieras moverte y que casi todo te duela. De verdad que no se lo deseo a nadie. Yo, por supuesto, probé de todo. Sedantes, acupuntura, fui a quiroprácticos. Bueno, hasta me operaron dos veces. Pero como es lógico, esos remedios no andaron. Me regresó el dolor. Entonces un día vino una prima mía de Puerto Rico a visitarme. Ella, como el resto de toda mi familia, había oído de todos mis malestares, todos mis dolores. Me da un frasco de avimet y me dice, mira, prueba esto, te vas a acordar de mí. Mi primera reacción fue, no, 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 no. Yo he probado tantas pastillas que tengo el estómago dañado. Enseguida me dice, no, 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 no te preocupes. Avimet es todo natural. Entonces me puse a pensar, bueno, no tengo nada que perder. Lo que les voy a contar es increíble. Desde la primera semana que empecé a tomar las cápsulas de avimet y untarme la crema, mis dolores empezaron a disminuir poco a poco, que prácticamente desaparecieron. Y miren, me puedo mover, puedo ir a trabajar. Y estoy tan, pero tan feliz. Sin duda, avimet ha sido para mí un regalo de salud. Usted, señora, usted, señor, acabe ya con las molestias que le provocan tanto sufrimiento y que no lo dejan vivir como se merece. Aproveche los beneficios de esta nueva medicina natural que ahora está a su alcance en una conveniente combinación de cápsulas y crema. Su nombre es avimet. Así es. Gracias a todas las sustancias curativas extraídas de la abeja, avimet es capaz de eliminar dolores musculares y articulares mediante la desinflamación. También ayuda a la parte de lo que es el sistema inmunológico, especialmente en el área de las alergias. La aviterapia ha sido reconocida por siglos como la cura definitiva a muchos males. Ahora, este milagro de la naturaleza está al alcance de su mano. ¡Avimet! Sin dolorosas picaduras, sin riesgos para el organismo, sin contraindicaciones. Ahora usted puede eliminar enfermedades como la artritis, hipertensión, artrosis, migrañas, osteoartritis, varices, nerviosiático, asma, tendinitis. Gracias a todos. Están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, PEMEX o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, PEMEX o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-8181-25 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Telemax. 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 Telemax Telemax Telemax